Ahorita nos estamos dirigiendo hacia la empresa, hacia la fábrica donde están los chicos de Retrobike, Bicimotos, ¿no? ¿Recuerdan este concurso que hicimos? El primer puesto se llevó la Chopper Bravaza, tuñada al estilo Estudio 92 y dijimos que había un segundo puesto, que era la tuñada de ticla, así que estamos yendo a, digamos, a ensuciarnos un poco las manos, así, apretar tuercas, tornillos, ajustar timones, llantas, inflar, qué sé yo por ahí y entregarle al chul la ticla tuneada, ¿no? Trajo una ticla más o menos así, este, mea chancada, ¿no? Pero que funcionaba y, bueno, lo que se ha hecho es mejorarla, ¿no? Ponerla un poco más, más tuning, más paja. Y bueno, estamos yendo para terminar de hacerle los ajustes y también entregarle, pues, el premio al segundo lugar. Así que ya verán, este, más adelante en el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!